Y en las calles precisamente se escuchan estos días los sones de las bandas de cornetas y tambores. Hoy estamos en un lugar muy especial, porque ahí ensaya todos los días, desde hace ya 70 años, el hombre que quizás sea el músico cofrade más veterano que tenemos en nuestra tierra. Estamos en el Arjaldi. ¡Qué bonito suena! Y es que ya está aquí la Semana Santa, ¿eh? Yo es que ya la siento en las calles, es precioso. Ya mañana es miércoles de ceniza, estamos en Aral, en la Agrupación Musical de la Señora de la Victoria, en ese local que tienen aquí, disfrutando de lo que ya va a ser la Semana Santa en la calle. Y vamos a conocer gente como, por ejemplo, a Pepe Modesto. Pepe, quizás sea uno de los músicos más antiguos de Andalucía en banda, en activo. En activo. ¿Puede ser? ¿Cuántos años tiene, Pepe? Pues tengo ya 79. ¡Hala! Que se dice pronto, está usted estupendo. Lo cumplo el día 25 de este mes. Eso es. ¿Y desde cuándo llevo usted tocando en banda? ¡Uf! Pues eso desde que yo tenía 10 años. ¿Desde que tenía 10 años? ¡Madre mía! Este es su instrumento, ¿no? Da la casualidad de que mi... Sí. ...de que mi padre era músico. Tocaba al clarinete. Y... ¿Y ahora esto que toca? Y entonces tenía dos hermanos más conmigo tocando en la banda. Tocaban en la banda, que por cierto, vamos a conocer a Pepe, que es el que tiene más años. Y al más chiquitito de la banda, que se llama, ¿cómo? A ver si me lo dices. Pedro. Eso es, Pedro. ¿Y tú qué tocas? Oye, Pepe, que será un orgullo, ¿eh? Como las generaciones te siguen. Es un orgullo tener a jóvenes, que yo a todos digo que no se aburran. No se aburran, que es una cosa muy bonita y muy nuestra, ¿verdad? De hecho, de hecho, la banda le dedica el disco, ¿no, Luis? Lo dedicamos a él expresamente. Es un disco que lo hemos grabado con toda la ilusión de los componentes para él. Costa de diez marchas. La verdad que sí. Costa de diez marchas. Y en el disco podemos ver lo que es la evolución de la banda hasta hoy día. Y creemos que... Que todo gofrabe debe tener el chiquito en su discoteca. Pues nos disfrutamos. ¡Vaya! ¡Hemos buena eso! La agrupación musical de la victoria. Estamos en el Adal. Por ellos, todos los que ensayan estos días. Y hoy especialmente. Por gente como Pepe Segura, que viene luchando desde hace ya 70 años. Para que esto suene así de bien por las calles de nuestros hijos. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!